Por una gota de tu voz En el desierto de mi corazón Por encontrarte una vez más Abro el cielo de par en par Para vivir, respirar y ser feliz Necesario es para mí Empaparme de tu voz Oraré Cuando el día llegue al fin Y en la luna me verás Escribiendo esta canción Que dice Por una gota de tu voz En el desierto de mi corazón Por encontrarte una vez más Abro el cielo de par en par Por una gota de tu voz En el desierto de mi corazón Por encontrarme una vez más Abro el cielo de par en par De contemplar De tus ojos en color De tus labios la humedad De tu luz en resplandor Al pensar Al pensar que estaré de frente a ti Apagando mi ansiedad Por una gota de tu voz Estoy cantando esta canción Estoy cantando esta canción Que dice Por una gota de tu voz En el desierto de mi corazón En el desierto de mi corazón En el desierto de mi corazón Por encontrarme una vez más Por encontrarme una vez más Abro el cielo de par en par Por una gota de tu voz En el desierto de mi corazón En el desierto de mi corazón En el desierto de mi corazón